Me llamo Milagros Costabel, tengo 18 años, también soy CIDA Total. Hace un año trabajo para medios extranjeros, para medios de comunicación y ahora también gané una beca para estudiar en la Universidad de Harvard. Desde enero del año pasado empecé a mandar ideas a editores de medios, al principio a medios chiquitos y bueno y al final terminaron siendo medios muy conocidos, no sé, el Huffington Post, Euronews, Business Insider. Y nada, básicamente era eso, era mandar ideas y al principio habré mandado 50 correos y nadie me respondía, porque nadie me conocía. Y empecé con opinión y terminé haciendo reportajes, terminé entrevistando políticos, a economistas, a gente que ves en la tele y que decís wow. Yo creo que esto desde chiquita tenía este deseo de contar historias que yo sentía que quizá en los medios tradicionales estaban como, no sé si ignoradas, pero quizá no tan contadas, realmente no salían a la luz. Yo he pensado mucho en el tema de la discapacidad, ¿no? Ahora mismo no reporto solamente en discapacidad, pero todo nació por ahí, por decir bueno, pa, están pasando en estas cosas y nadie lo está contando o está pasando esto con, no sé, las personas ciegas no pueden hacer tal cosa o no pueden acceder a cierto servicio y nadie lo cuenta, ¿no? Porque son cosas que no se ven. Entonces por ejemplo hice un reportaje sobre las tiendas en línea y la falta de accesibilidad. Son cosas muy sencillas pero que a mí me llevaron como a decir, bueno, puedo tratar de, no sé, cambiar un poco las cosas a ese lado. Cuando tenía 11 años descubrí la BBC, yo BBC en español, y dije wow, porque empecé a leer y había artículos súper interesantes y a partir de ahí empecé a leer un montón de cosas. Siempre fui muy de leer libros, de leer libros históricos, yo leo de todo, novelas, todo. Y creo que es un tema también de interés y de tener la mente siempre abierta para adquirir otros conocimientos, ¿no? Y también aprender de eso porque vos podés leer un montón pero si no tenés las herramientas vos, si no estás abierto quizá a incorporar cosas que leíste en tu propia escritura tampoco puedes saber mucho. Entonces, creo que eso va por ahí. Hay bastantes prejuicios aún hoy y también incluso en gente de fuera porque uno dice, bueno, no sé, en Estados Unidos la discapacidad se ve de cierta forma, quizá mejor. Y en realidad, bueno, en parte es así, en parte, ¿no? Hay de todo. Entonces, por ahí ya tenés un prejuicio de decir, bueno, estás llegando lugares en los que quizá normalmente no se espera que llegues. Pero después de eso, bueno, y también un poco el tema de las formas de trabajar, ¿no? Yo tenía que decirle a mis editores, bueno, miren, yo prefiero hacer las cosas de esta forma, o sea, no sé, manden velos las ediciones de esta forma porque de otra forma no las puedo ver. Entonces, es más que nada el tema este de adaptarme y de tratar de como desafiar esos estereotipos, ¿no? De, mirá, una persona ciega no puede hacer esto. Bueno, mirá, ¿sabés que sí? Yo creo que hay dos cosas. Primero es tener un objetivo y algo por lo que luchar, o sea, tener una pasión. En mi caso creo que fue un poco el tema del periodismo y el activismo en cierto punto por el tema de la discapacidad, que son cosas totalmente distintas, pero en cierto punto se juntaron y me llevaron hasta donde estoy. Tener una pasión y trabajar por ella y también no sentirse desalentados por el rechazo, porque el rechazo siempre está. Yo me acuerdo que antes de quedar en Harvard posturé un montón de cosas a las que me dijeron que no, mucho antes. Entonces creo que es todo un proceso, un camino y que los, no sé, esto de seguir buscando oportunidades, de seguir adelante a pesar de que quizás haya cosas que no te salgan bien. Creo que va mucho por ahí, ¿no? De encontrar tu pasión y seguir luchando por ella y eso te va a ayudar a cosas muy lindas. Yo elijo superarme y seguir, siempre. No es una palabra sola, son dos, pero creo que por un lado está el tema de la superación, de seguir, o sea, de siempre ir por más y seguir, porque aunque estés en el mejor momento de tu vida, no está bueno parar, porque siempre puedo llegar a más. ¡Gracias!